La policía de Diprobe ha logrado aprender a un exlerero de la cárcel quien tiene una infinidad de antecedentes y estuvo recluido en cuatro oportunidades y esta es la quinta vez que va a retornar a la grande, como le llaman ellos, en su jerga delincuencial. Esta persona, en su momento, cuando estuvo recluida en la cárcel de Palma Sola, intentó fugarse disfrazado de mujer, peluca, vestido y todo lo que usted se puede imaginar, pero los custodios se dieron cuenta y no permitieron su fuga. Ahora ha sido aprendido porque supuestamente se habría robado un camión en Cochabamba y la policía le venía siguiendo los pasos hasta que lo capturaron. Este hombre, por quinta vez, vuelve a la cárcel de Palma Sola. Detenido preventivo el año 1993, el 97, el 2004, el 2015, tiene cuatro detenciones preventivas y cuenta con dos condenas, el año 2007 y 2006, por estos delitos. Los delitos prontuariados de este autor son estafa grabada, falsedad material, falsedad ideológica, uso de instrumento falsificado, giro de cheque descubierto, robo de vehículo y asociación delictuosa. O sea, estamos hablando de una persona altamente peligrosa. La intención del autor del delito es vender el camión. Además de que ha realizado otro tipo de estafas con el camión, ha realizado el transporte de una carga de pintura entre el mes de diciembre y enero. Esa carga de pintura ha sido ya comercializada, no ha sido habida. No, 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 no.